Sea lo tienen dentro de las cárceles, es parte de las declaraciones que ha hecho hoy el Chupeta. El ex narco colombiano continúa revelando las maniobras del cártel de Sinaloa para llenar las calles de cocaína. Rebeca Smith estuvo en la audiencia de hoy. Volvió Chupeta a la sala y siguió contando desde el banquillo todos los trapos sucios del Chapo y cómo hacía negocios con los capos de la cocaína colombiana. Contó por ejemplo que durante los noventas aterrizaban en México hasta 14 aviones por noche procedentes de Colombia. Cuando las autoridades mexicanas se vieron obligadas a tomar medidas, los narcos cambiaron de estrategia. A Chupeta se le ocurrió enviar barcos pesqueros a las costas mexicanas para concretar el plan. El Chapo lo llevó a ver a su padrino, Juan José Esparragosa, el azul, que a pesar de estar encarcelado en el reclusorio sur, vivía en lujos, tomaba whisky y hasta armas temía. El Chupeta le dio la oportunidad a Chapo Guzmán de convertirse en el tráfico de marihuana, principalmente al tráfico de cocaína, donde podía ganar mucho más dinero. Para el jefe de operaciones internacionales de la DEA, este testigo Chupeta era más poderoso que el mismísimo Pablo Escobar. La potencia del cartel de Chupeta era demasiado fuerte y fue uno de los carteles más fuertes que existía en Colombia y, en mi opinión, más grande que el cartel de Medellín. Y no es para menos, Chupeta terminó siendo el pirata de la droga, pues llegó a vender miles de kilos de cocaína en alta mar. Y mañana se espera hacer el turno de la defensa del Chapo interrogar a Chupeta, pero también se esperan que lleguen dos agentes de la DEA a esta corte. En Brooklyn, Nueva York, Rebeca Schmitt, Noticias Telemundo.